¿Qué es la equinoterapia? Con o sin discapacidad motora, con o sin discapacidad intelectual. Es una terapia donde la herramienta terapéutica es el caballo. ¿Por qué? Porque el caballo de forma natural cuando camina brinda un movimiento tridimensional a la persona que está arriba, el cual hace que mueva la peli hacia adelante, hacia atrás, a los lados, arriba y abajo. Esto es lo que en cualquier concepto de internet o cualquier bibliografía podrán conseguir como movimiento tridimensional. Este movimiento que produce el caballo es muy similar al del ser humano cuando camina. Entonces un niño o una persona que no pueda caminar o tenga dificultades para hacerlo, el caballo le va a transmitir el patrón de marcha y lo va a ejercitar tal cual como si estuviera caminando. Por otra parte, el caballo contribuye en todo lo que es tono muscular, para niños hipotónicos, niños hipertónicos, equilibrio, postura, todo lo relacionado a la fuerza de tanto miembros superiores como miembros inferiores. Por otra parte, yo soy psicopedagógico y combinamos los beneficios del caballo con la psicopedagogía y es por eso que podemos extender nuestro campo de trabajo, no solamente a discapacidades motoras, sino también a todos aquellos niños que estén dentro del espectro autista, tengan algún trastorno profundo del desarrollo o simple y llanamente tengan dificultades en el aprendizaje o problemas de atención. Donde se hacen trabajos con caballos coco más pequeños. Las terapias tienen una duración de 45 minutos y se combina todo lo que es el trabajo motor con lo que es el desarrollo cognitivo del ser humano. Licenciada, nos gustaría saber con qué frecuencia se realiza esta actividad de la equinoterapia. Por lo general, las personas que asisten a hacer equinoterapia son personas que tienen un programa terapéutico amplio, donde reciben hasta 5 veces a la semana fisioterapia. Entonces, la equinoterapia es un complemento de este programa equinoterapéutico. Tenemos personas que no reciben terapia y vienen 3 veces a la semana, vienen 2 veces a la semana, pero como iniciación es bueno comenzar una vez por semana. Ok, yo soy Dargo en Santaella y sería pertinente mencionar qué efectos produce la equinoterapia en los niños. Bueno, como mencioné antes, efectos o beneficios tanto a nivel motor, en cuanto a su patrón de marcha, tono muscular, equilibrio de fuerza de miembros superiores, e inferiores y también refuerzan todo lo que es la parte de atención, memoria, concentración, aspecto escolar, porque se parten ciertos contenidos académicos arriba del caballo que ayudan a que el niño lo logre transferir a su escuela. O sea, los beneficios son tanto motores como cognitivos. Y respecto a esa evolución que presentan los niños, ¿qué tiene usted que acotar respecto a esa evolución? Bueno, lo que te puedo decir en cuanto a la evolución es que depende de cada ser humano. O sea, de cada ser humano, de cada patología, hay patologías que son un poquito más lentas, otras que son un poco más rápidas, y la evolución va a depender de cada persona. ¿Y usted en todo el tiempo que ha estado aquí, cómo la ha observado? ¿Si ha sido lenta? Depende de la persona. O sea, hay niños que, depende de la expectativa que tenga el padre, depende de la discapacidad o la patología que tenga el niño. Un niño que de pronto no sonríe, no abraza a nadie, de pronto se sonríe con el caballo, abraza el caballo, es un avance para un grande, para un papá. Un niño que le cuesta controlar la cabeza y consigue, pues, comenzar a hacerlo. No es un avance, pero son avances que no se pueden comparar, ni cuantificar, ni mucho menos evaluar. ¿Y ya tú sabes conducir, Gabriel? Sí. ¿Qué tienes que agarrar para conducir? ¿Cómo se llama esto? Las riendas. Las riendas. ¿Y dónde ponen los pies? En el estribo. En el estribo. ¿Y cómo se llama esto? Monturín. Monturín. ¿Y esto cómo se llama? Crín. Gabo, pero te la sabes, tomas una. ¿Y esta? Este. Anca. Anca. ¿Y si nos ponemos invertidos para que ellos vean cómo tú le abrazas el anca? ¿Te parece? Sí. Nos invertimos, a ver. Dale otra vez. José y Gregorio lo se va a agarrar muy bien. ¿Está caliente o frío? Caliente. Ah, pero está botando mucho pelo, ¿verdad? Sí. Caminamos un poquito así invertido para que ellos te vean. Sí. Ok, ponemos las manos sobre las piernas. No, no, antes de darle besito vamos a poner las manos sobre las piernas. Ah. Ok. Ahí. Perfecto. Manos sobre las piernas. Y vamos a avanzar un poquito, ¿sí? Y Dania, yo te voy a llevar las manos más piernas para que te quites más seguro. Pero no pasa nada. Vamos a girar justo en rojo y subes por ahí por flipón. Espera, ya. Ya. Ah. ¿Qué? Eso velo como así, está como bajo, como bajo. Y vamos a poner los brazos a los lados, Gabriel. Eso, bien a los lados como un avión. Este vio se está estrellando por acá. Agarra. Y para finalizar, ¿Qué recomendaciones le dio a usted a las familiares que tengan personas con estas discapacidades? Bueno, dentro de las recomendaciones que yo doy es que tienen que ser perseverantes, constantes, pacientes, porque son progresos lentos, existen, pero son progresos lentos y que se dan por la constancia y la perseverancia. No perder, tratar de no perder la calma ni la paciencia ni querer lograr objetivos tan a corto plazo. O sea, tienen que ser constantes con el programa terapéutico que tomes para poder ver resultados positivos en el ser humano. Gracias. 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 Gracias.